¿Qué más cosas les hacemos a las mamás? ¿Cuándo vienen? Pues además de nada, si les hacemos la ecografía, que es ver al bebé en una tele, y además les medimos la tripa, porque las cosas tienen que ir creciendo, creciendo, creciendo. Y vemos si el bebé está bien. Y vemos si el bebé está bien. Tenemos que mirar que tiene dos manos, que tiene cinco dedos en cada mano, que tiene un corazón que late bien. Tenemos que mirarlo todo, 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 porque si no hay que curarle. Porque lo vemos en la tele. Luego os lo enseño, si lo podemos poner en el ordenador. ¿Sabéis cuánto dura el embarazo de las mujeres? A ver si lo sabéis. ¿Unos años? No. No. Menos de un año. ¿Un mes? ¿Un mes? ¿Nueve meses? ¿Nueve meses? ¡Nueve meses! ¿Qué pasa si pasas? Cuando se cumplen nueve meses del embarazo, a las mamás se les empieza a poner dura la barriga, dura, dura, y dicen, ¡Uy, madre! Yo creo que este niño ya va a venir. Y entonces van al hospital, y es donde las atendemos nosotros. Se ponen un camisón, y le ponemos conectado a una máquina para ver todo el rato cómo late el corazón del bebé, hasta que nace. Entonces, ¿vosotros sabéis cómo nacen los bebés? ¡Yo! ¡Yo! No, no siempre. Algunos sí nacen por la tripa, pero la mayoría, la mayoría no nacen por la tripa. ¿Cómo nacen? De la tripa, por aquí. Por ahí, por la vagina. ¿A que sí? La mayoría de los bebés nacen por la vagina. La mamá, de repente, no es una que tiene muchas ganas de empujar y empujar, y sale el bebé. Pero otras veces, cuando el bebé es muy grande, o como cuando no está bien colocado, porque a veces están colocados bien de cabeza, pero otras veces ponen la mano por delante, o ponen el pie, y entonces hay que sacarlos por la barriga. A mi madre, después del camisón, le metieron así como un chisme para sacar la fotografía del bebé. Ah, claro. Es una fotografía, claro. ¿Y por dónde comen los bebés? Pues los bebés, los bebés tienen una cosa... Y aunque se llama un tubo... Un tubo, pero ¿cómo se llama el tubo? ¿Cómo el hijo? No, el tubo se llama el cordón... ¿El tubo se llama el... ¿Cordón digital no? Cordón umbilical. Luego os voy a enseñar una foto. ¿Vale? Entonces el cordón umbilical, ¿sabéis de dónde sale? De dónde. Del ombligo. Ya. Sale del ombligo del bebé y va hasta la tripa de la madre. Y entonces por ahí, le pasa toda la comida al bebé. ¿Cómo lo hacéis como... como... como un... como un ombligo. Eso es. Cuando nace el bebé, se le corta el cordón umbilical, pero no duele nada. ¿Veis? Mirad. Este es el bebé. ¿Veis que le sale un cordoncito por aquí? Sí. Pues ese es el cordón umbilical. Mi hermana, cuando iba a salir, dices yo que tenía como una puncita en el ombligo. Claro. Y luego se les cae. El trocito de cordón que les queda, se les cae. Cuando pasó 5 días, a mi madre, cuando mi hermana estaba durmiendo, fue a cogerla y no tenía la puncita. Claro. Se le había caído. Porque el malo de la puncita se le cayó en el hospital. Porque estuvo muchos días, ¿a que sí? Sí. ¿A que estuvo muchos días en el hospital? Sí. ¿A que estuvo muchos días en el hospital? Es como nosotros, que cogemos aire, porque dentro de la tripa de la madre, están metidos como en un globo de agua. Entonces no pueden respirar con los pulmones. Por el cual unbilical les llega el oxígeno de la mamá. La mayoría de los bebés sacan lo primero la cabeza, pero algunos, os he dicho antes, se ponen sentados. O sacan un brazo, o sacan una pierna. Entonces no pueden nacer por la vagina. Entonces, ¿sabes lo que hacemos? Les abrimos la barriga a las mamás. Les ponemos una cosa para que no nos duela nada, nada, nada. Y les abrimos la barriga y les sacamos al bebé por la barriga. ¿Y cómo será? ¿Cuál? Con un bisturí. Un bisturí es como un cuchillito, un enfilado, pequeñito. Y les abrimos la barriga a las mamás. Y entonces por ahí salen los bebés. Cuando no pueden salir por la vagina, salen por ahí. ¿Por dónde? ¿Por la tripa? Por la tripa. Y luego se la cosemos y ya está. A ver, ¿qué es como son los ojos? Pues algunos los tienen verdes, otros azules. ¿Vosotros sabéis que los bebés se forman porque se juntan una célula de la madre y una del padre, ¿no? Entonces, como se juntan las dos células de la madre y del padre, los bebés se parecen a su madre y a su padre. A veces tienen los ojos azules como su padre, o maravilloso como su madre. A ver si sabéis cuánto pesan los niños más o menos cuando las... ¿Tres? ¿Casi? Tres. Tres. Tres kilos, tres kilos y medio, pero algunos que se ponen... Tengo dos kilos. Algunos se ponen muy gordos, muy gordos, muy gordos, y entonces también hay que sacarles por la barriga. Pues los bebés, cuando son muy chiquititos, cuando la madre todavía tiene la barriga muy pequeña, muy pequeña, están en cualquier posición y se pueden mover mucho. Están dentro de la tripa y a veces cuando les hacemos las ecografías les vemos que se miran los dedos, que se chupan el dedo, que no se... Algunos tienen mucho pelo y otros no hacen calditos, calditos. Luego se traen una cosa. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Cuando sacamos a los bebés siempre los médicos y las matronas nos ponemos unos gorros y unas mascarillas, ¿sabéis para qué? ¿Y nos habéis tenido eso? Para no manchar donde nacen los bebés. ¿Y nos habéis tenido eso? Los bebés nacen siempre manchados de sangre y de líquido y de todo. Y por eso hay que limpiarlos. ¿Y los limpiás con una plancha? Claro, para que nuestros virus y nuestras bacterias no les lleguen a los bebés nos ponemos un gorro y una mascarilla. Y luego a los que se porten bien les he traído uno para que se pongan y se hagan una foto.